qué difícil qué difícil explicar este partido gente si lo vieron me van a entender y si no lo vieron bueno, pará, Saro, qué difícil, explica, dale hermano, ganó Boca 3 a 2 míralo, si tenés tiempo míralo o mirá un buen compacto muy difícil el primer tiempo de Boca fue un espanto pocas veces visto en la historia de Boca a ese nivel un espanto futbolísticamente actitudinalmente totalmente fuera de plano los jugadores de Boca en contraposición, San Lorenzo que parecía otro equipo si vos no me contabas que San Lorenzo es un rejunte, que San Lorenzo encima estaba jugando con los suplentes que San Lorenzo no tiene dirigencia todo lo que ya sabemos de San Lorenzo yo te decía este es el mejor equipo del fútbol argentino está jugando el que va a salir campeón bueno, no, no está o no estaba jugando el que va a salir campeón porque ante el primer golpe de Boca golpe uno a uno primer tiro al arco San Lorenzo se murió y todos sabíamos que aún siendo Boca un equipo al que todo le cuesta se lo iba a dar vuelta a San Lorenzo realmente por cómo está hoy San Lorenzo mentalmente y futbolísticamente sabíamos que después de haber hecho el primer tiempo que hizo si no lo liquidó o no lo dejaron que lo liquide porque también hay que hablar de eso lo del árbitro hoy Boca en el último tiempo y lo digo permanentemente es un equipo al cual le pitan muy fácil en contra lo digo siempre hoy todo lo contrario y tiene un poco de lógica gente porque San Lorenzo es un club que está abandonado ¿quién va a pelear por San Lorenzo mañana en la AFA por el partido de Chavarría de hoy? ¿quién? nadie ¿qué va a ir? Moretti dale en un momento cúlmine del partido donde San Lorenzo probablemente le hubiera ocasionado uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos a toda la bombonera el árbitro decidió no pitar un penal a Bombergar ¿qué era penal? porque Braise lo llevó puesto a Bombergar no nos olvidemos que el fútbol de hoy no es el fútbol de antes y el árbitro puede ser ayudado por un grupo de fenómenos que cuando quiere lo llama cuando quiere no lo llama que son los muchachos del bar los chicos del bar chicos del bar que hoy lo terminan ayudando en la jugada del penal a Chavarría porque Chavarría no había visto la mano de rojo después termina cobrando el penal y San Lorenzo se pone en ventaja y la verdad es que por cómo se dio todo el primer tiempo una ventaja que le quedó corta a San Lorenzo pero tampoco le vamos a pedir a San Lorenzo que haga tres goles San Lorenzo hizo más de lo que puede pero en el momento donde podría haberlo liquidado se topó con el árbitro el árbitro que no le permitió a San Lorenzo muy probablemente ponerse dos a cero si le daba ese penal el árbitro que podría tranquilamente tranquilamente haber expulsado a Rojo por la piña que pega Rojo que después frena una jugada que la toca con la mano acá que no la volvieron a dar más en la tele pero no necesito verla de vuelta para mí era mano en un ataque de San Lorenzo árbitro que debiera haber echado a víncula que lo pisa intencionalmente al rival árbitro que no iba a cobrar dos penales en la cancha de boca porque tiene huevo para cobrar dos penales en la cancha de boca como estaba hoy la cancha de boca aunque el hincha de boca hoy estaba más caliente con lo que hacía en su jugador que con lo que podría haber hecho o estaba haciendo el árbitro hoy a San Lorenzo lo perjudicaron dicho eso San Lorenzo tiene que mirar para adentro si se queda con el arbitraje y nada más y está teniendo una mirada un tanto limitada del presente porque boca solamente en el segundo tiempo con un poquito de iniciativa estamos hablando de este papel en papelito una cosita así en el segundo tiempo ya le marcó otro ritmo a San Lorenzo ya no era el San Lorenzo del primer tiempo San Lorenzo que juega sin arquero tengamos en cuenta que San Lorenzo juega sin arquero todos los partidos pobrecito Altamirano debe ser un buen muchacho no lo conozco intuyo que debe ser un buen compañero no está para atajar se la pasa perdiendo puntos San Lorenzo entre tantas cosas por su arquero arquero que se hace el segundo gol hubo un desvío sí pero se lo hace el arquero arquero que en el primer gol le patean desde adentro del área chica y él lo único que hace es esto es difícil pobre San Lorenzo es difícil le pasa todo a San Lorenzo le pasa que va juega el mejor primer tiempo del año y termina perdiendo con este Boca porque la realidad es que vos podés perder aún habiendo jugado un gran primer tiempo se puede ¿por qué? porque el fútbol dura 90 no dura 45 pero para San Lorenzo debe ser más fuerte perder contra este Boca ¿y qué es este Boca? porque yo lo entiendo al hincha de Boca que pasa por acá porque estamos a un par de cuadras este estudio queda un par de cuadras y toca bocina y grita y se da de la bombonera contento lo entiendo porque el hincha durante el partido pasa por tantos estadios que sobre el final ganarle a San Lorenzo cuando en el primer tiempo la bombonera era una caldera y puteaban a todos es demasiado premio entonces ¿qué le vas a pedir a un hincha? no, no que el hincha se vaya siendo prudente de la cancha hoy que el hincha se vaya entendiendo de que Boca no puede jugar así como juega no, que el hincha entienda que Boca hoy dio las el hincha se va contento porque le ganó a San Lorenzo porque aún habiendo sido una murga y aún habiendo vivido una tarde parcialmente horrible el de Boca después termina ganándole y es entendible es entendible es tarea de nosotros los que laburamos de hablar de fútbol corrernos de ese lugar de decir no, pero Boca la reacción que tuvo en el segundo tiempo y cómo lo pudo revertir y cuando entran los que son titulares Boca genera dejémonos hinchar la bola dejémonos hinchar la bola porque hoy Boca demostró una buena parte de su realidad y su realidad de que juega mal Boca gente y la realidad es que el entrenador pone un equipo suplente cuando no le sobra nada a Boca ¿por qué pone un equipo suplente el entrenador de Boca? cuéntenme que Advíncula no podía jugar si entró y jugó que Medina no puede jugar si entró y jugó Medina no puede jugar si entró y jugó déjense de hinchar la bola con esa pavada de la rotación y de no tenemos dos equipos las pelotas no tenés dos equipos no te sobra nada y estás quedando afuera de la Copa Libertadores del año que viene porque te la pasaste regalando puntos en el torneo local pone todo hermano basta de esa pavada de no, no, no bueno para el campeonato para la Copa ¿qué salió esa pavada? ¿de dónde salió? Cavani tiene 37 años sí, déjalo afuera Cavani que vaya a la platea con el hijo sí ¿me lo entiendes? adentro adentro y Ceballo ganate el lugar entra ahí ganate el lugar pero entra ahí suplente 30 minutos no, no el problema de Boca en parte es que el entrenador nunca nunca entiende cómo se deben jugar los partidos nunca y que el entrenador lleva 8 meses dirigiendo a Boca y la verdad es que sacando un puñadito de partidos y momentos donde se generaron algunas buenas sensaciones Boca no juega nada Boca no juega nada y la realidad también es que en este caso la dirigencia de Boca tiene que empezar a mi criterio a tomar decisiones porque así como tardaron en sacarlo a Benedetto del equipo no vaya a hacer cosa que ahora les pase lo mismo con Rojo ya está ya está es un tipo que no está no está no, 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 no no puede que quiera hacer cosas que no le da porque no juega nunca entonces para poder hacer lo pase que él quiere hacer y jugar con la prestancia que él tenés que jugar tenés que tener ritmo de fútbol tenés que si vos jugás una vez cada cinco años terminás pasando papelones como hace Rojo pegando piña haciendo penales teniendo que tocarla con la mano de vuelta no pudiendo no pudiendo invocarla a la cancha te pasa eso entonces si Boca piensa ir a jugar contra el crucero con Rojo de vuelta como titular que cuando se le canta en la bola juega lo más probable que tenga problema Boca gente lo más probable que tenga problema hoy el pibe Anselmino demostró que cuando está porque ha tenido también pobre un montón de incontingencias que lo llevaron a no jugar ya sea viajar a firmar con el Chelsea ya sea estar lesionado cuando esté tiene que jugar ese pibe no puede estar afuera de la defensa de Boca tiene que jugar y tiene que jugar ese pibe basta no hay más discusión y Lima y Rojo tienen que esperar y si me preguntás a mí yo a Rojo no lo pongo nunca más la verdad es que Miramón hoy pobre en el primer tiempo queda preso de ese error que cometen el 1 a 0 le costó al ex jugador de gimnasia pagó este año entero que no juega la pelota pero todavía creo que hacer un diagnóstico sobre está bien o está mal traído un jugador por 45 minutos todavía creo que es un tanto imprudente porque hay algunos que hacen diagnósticos un poco prematuros a mí me gusta Miramón lo vengo diciendo hace rato hoy no jugó bien pero hoy quién jugó bien lindo día para debutar con la camiseta de Boca como le pasó hoy a Miramón hoy a Boca le costó todo gente todo 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 Jiménez corre Jiménez corre Jiménez hizo un gol Jiménez está después si le da o no le da para jugar con la camiseta de Boca lo dirá el tiempo técnicamente evidentemente no es de lo mejor pero es un tipo que está es un tipo que insiste y en un presente de Boca tan flojo actitudinalmente como el de hoy Jiménez se termina destacando me parece que Zenón está abajo que Zenón no es el que supo ser lo entiendo porque estar 20 días seguido con Mascherano mamita creo que Mascherano a Pachu Peña el tipo más divertido optimista y que transmite buena onda del mundo lo convierte en un en un amargo en un en un triste claro te aniquila Mascherano y volvió Zenón y es otro jugador como la gran mayoría de los jugadores que pasan por la dirección técnica del ex Barcelona River yo que sé estudiante de la plata muy difícil muy difícil ser dirigido por ese muchacho pero Zenón tiene que empezar a levantar Zenón tiene que empezar a levantar porque porque con haber jugado un par de partidos bien no te alcanza para la primera de Boca por supuesto que tiene condiciones por supuesto que cuando conectó hoy y el otro día sobre todo contra Cruzeiro habilitó a Cavani si tiene tiene cosas interesantes que lo llevaron a ser uno de los mejores jugadores de Boca en el año Boca sufre muchísimo cuando no tiene a Blanco no es lo mismo Blanco que Sarachi Sarachi queda mejor posicionadito por por el gol por un poquito más de entrega de todo el equipo colectivo en el segundo tiempo pero Sarachi y creo que de cara a lo que viene así todo con lo que marqué de los errores de Boca en este partido y lo que vengo marcando creo que Boca está en condiciones de si le gana al Cruzeiro ser finalista de la Copa Sudamericana por el fixture que le queda en esa competencia así así todo con todo lo que marqué creo que Boca va a llegar a la final de la Sudamericana muy mal partido de Figal muy mal partido de Figal no levanta Figal lo ponen en en el lateral juega mal lo ponen en el defensor central juega mal muy muy mal muy mal Figal hace rato que mi visión sobre Figal es totalmente negativa totalmente negativa y entiendo al hincha de San Lorenzo que hoy siente que más allá de despotricar con el segundo tiempo con la realidad del club etcétera etcétera siente que si no le hubieran choreado la historia hubiese sido distinta porque probablemente hubiese sido distinta y a mí me parece que hay que analizar todo cuando analizo todo digo que si Boca se queda con la heroica de dar vuelta un partido con convertimos una película de terror en un triunfo me parece que comete un error Boca o por lo menos es lo que creo en base a lo que vengo viendo si Boca quiere construir un relato positivo de este partido contra San Lorenzo más allá del resultado y es complejo che si Boca quiere construir un relato positivo más allá del resultado en la tarde de hoy y creo yo que no va a levantar y Boca tiene que levantar Boca no puede jugar como jugó hoy Boca no puede jugar como jugó hoy la imagen que dio Boca en el primer tiempo de hoy es una imagen que Boca no puede dar contra un San Lorenzo como está hoy no puede dar pero repito y para cerrar ganó un equipo que pateó dos veces al arco e hizo tres goles esa es la verdad gente pero esto lo vengo marcando permanentemente Boca no llega Boca no llega Boca no demuestra tener una idea de juego Boca solamente a veces se queda en el entusiasmo de los laterales hoy no estuvo blanco de Advíncula obviamente en la jerarquía de Cavani hoy podría decirles que Brave en el juego aéreo demostró que cuando está Romero eso mismo el ex arquero de la selección argentina no lo puede hacer Brave sale agarra pelota Romero eso no lo puede hacer por algo no lo hace porque no lo puede hacer porque no le dan la gama porque nunca salió porque es un arquero que te obliga a defender la pelota parada muy metido adentro bueno Brave tiene condiciones que Romero ya no tiene y probablemente algunos te dirán bueno pero Romero tiene la trayectoria y eso hace que yo hace rato que no lo veo bien a Romero y la verdad es que creo que este pibe está pidiendo pista y en algún momento se lo tiene que comer les mando un abrazo gracias a todos por estar ahí ganó Boca 3 a 2 en un partido donde han pasado un montón de cosas donde seguramente me debo haber olvidado de alguna producto de que estuvimos haciendo la transmisión y durante la transmisión uno va pensando en lo que va a decir en la reacción pero siempre está la posibilidad de olvidarse de algún dato o algo que quería marcar de San Lorenzo también decir que tiene un entrenador que es un aprendiz y que hace lo que puede los cambios del segundo tiempo por ahí fueron medio prematuros es raro el técnico de San Lorenzo está dando una mano y hay que jugarlo como eso como un tipo que está dando una mano porque es eso Romanioli un tipo que está dando una mano les mando un abrazo ahora sí gracias por por este ratito y nos encontramos en cualquier momento